Música Atención con esto, se viene Herrera, jugo para Stigarribia, le pega Stigarribia Matiago, dejó para Stigarribia, Stigarribia, penitos a fuego Se la robó Stigarribia y se tiró Bueno, la bajó Herrera, atención, viene por ese balón el chelo, el chelo, el chelo, Stigarribia, te amores Pablo Díaz lo dejó picar, qué peligro, se equivocó neta a Stigarribia, se le filtró Armani Estigarribia, Stigarribia, Stigarribia, Stigarribia Stigarribia, Stigarribia, Gianni, un saí Buscándoleis, el rebote y busca la pelota otra vez, Stigarribia, gol, 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 gol Al piso, Gimpi, gol, uy, le quedó y si lo hace bien está Stigarribia, si no se tiene tal empate, Stigarribia, gol, 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 Lozano, Centro, Manastica, Rivia.